Esta es la forma práctica de cómo tiene que estar la cisterna. Ahora está trabajando a un par. Es lo que esta fábrica existe. La manguera azul es la ayuda de aire que va a la principal. La curva es por donde baja el producto. Esta de aquí, esta negra, esta que señalo, va al cono donde revuelve el producto para que caiga mejor. Salga mejor por esa curva a la manguera y de la manguera conectada al sistema inglés, que es este. Es este. Va al silo. Las patas bajadas en este lado o en el otro. Está nivelado porque está nivelado la gabarra porque está muy irregular el suelo. Entonces hay que bajar la pata de un lado. Bajar la pata de un lado. Dejar que baje la gabarra para que equilibre según el lado que esté. La que está conectado. La corriente. La que funcione el compresor. El compresor, por supuesto. Y la cisterna. Más bien la cisterna. Y el sistema hidráulico. El compresor tiene corriente por sí mismo. De la cabeza tractora. En el siguiente punto. Está levantado el… Bueno, algunos se llaman ceperilin. Cisterna. Como encender el vuelo. Aquí está conectado la capacidad de compresor que es este a pocas vueltas está porque piden un bar y no sé que no hay por qué subir de ese bar si hay algún problema después exigen a ti responsabilidades o algo que sea esta es la manguera que va de volver como digo tubería principal que es esta la lejo para que se vea bien por ahí pasa el aire este es el el motor cuando hay que bajar la cisterna esta palanca se trae hasta aquí y se engancha con este lazo ha cambiado de ruido voy a mirar a ver por qué el aire pasaría por aquí por aquí por este ventilador y se enfrearía un poco si fuera un producto para que fundiese a baja o alta temperatura que habría que poner el ventilador para que enfriase la llave la llave de subir la cisterna y esta llave es esencial tiene que tenerla la garra con su mato de goma de caucho esta es la la presión bar en este momento tiene un poquitín más yo para bajarlo abriría esta que esta llave es la que va arriba para bajar el se abre y se espera un poco a que lo reconozca el reloj en seguida bajará un poco y más o menos eso es lo que a lo que tendría que estar voy a cerrar un poco esta es la principal la que regula las presiones es la ayuda de ahí y más o menos es como tendría que descargarse como tendría que estar el camión después dependiendo de la de la carga pues un poco más de presión un poco menos menos de un bar ya le costaría descargar un bar ese sería de un mil y ahora es como te voy a dar la vuelta para que me veas como tienes que estar en los sitios de descarga y sobre todo en los sitios de carga gorra de seguridad para los oídos chaleco funda bueno que no se ve no voy a ponerlo y botas elé elé que le llaman complet bueno venga pues hasta aquí eh elé